Ya tenemos el avance de lo que veremos este próximo lunes en el desafío 20 años. Recordemos que el día de hoy jueves y mañana viernes no va a haber programa porque le van a dar paso a las eliminatorias del Mundial de Fútbol. Entonces pues Caracol le va a abrir un espacio a estos partidos y no van a transmitir estos capítulos. El capítulo 102 ya lo transmitirían el lunes y va a empezar el ciclo. El último ciclo cabe acotar que vamos a tener el último ciclo ya. Ya empezaría la fusión, por decirlo así, a partir de la siguiente semana. Este avance muestra a los participantes en el voz de agua. Se ve que del equipo pibe obviamente van los cuatro que quedan. Guajira, Kevin, Caroline y Jerry. En cambio del equipo Tino irían Sensei Darling, Luisa y el B. Ale y Natalia quedan en la casa. Lo cierto es que para este episodio cualquier cosa puede pasar, aunque se ve cómo sale corriéndose ahí súper rápido, se ve aluizándola toda. Sabemos que Guajira de pronto es un poquito más pesada para el agua y eso, pero hay que tener las expectativas bien puestas a ver qué podrá pasar el lunes, qué equipo quieren que gane.